pasta fría una increíble receta muy rendidora también económica y que podrás hacer en muy poquito tiempo la verdad esta la puedes combinar con unas galletas saladas con tostadas queda increíble siempre yo me gusta utilizar la pasta que me queda sobrante de otros paquetes así que también tú lo puedes hacer yo aquí tengo de dos diferentes primero lo que vamos a hacer es cortar unas dos ramitas de apio o una ramita si no les gusta mucho en pedacitos pequeños de la misma forma también vamos a utilizar un poco de piña la piña le queda riquísimo le da ese dulzor y esa frescura increíble así que te recomiendo que le pongas un poquito de piña igual vamos a cortar en trocitos pequeños ahora a mí también me gusta agregarle zanahoria pero esta primero la cocina un poco después lo que vamos a hacer es cortar un poco de jamón de pavo al menos unas 10 rebanadas ahora sí lo que vamos a cocinar en agua hirviendo vamos a agregar unas 5 salchichas de pavo también la zanahoria y lo vamos a tapar para que comience a cocinarse al menos unos 8 minutos pasado ese tiempo vamos a sacar así las salchichas si te das cuenta ya están suavecitas y así ya no están crudas ahora sí es momento de poder picarlas a la zanahoria le falta un poco así que vamos a dejar que se siga cocinando mientras agregamos ahorita la pasta porque en esta misma agua vamos a aprovechar para cocinar la pasta así vas a dejar de ensuciar tanto traste y lo vas a poder hacer mucho más rápido esta vamos a dejar que se cocine al menos por unos 11 minutos mientras está cocinando la pasta vamos a comenzar a picar la salchicha la salchicha como todavía está caliente la vas a cortar por la mitad después por la mitad y ahora sí que ya está en cuartos vamos a cortarlo en pedacitos pequeños ahora sí que no lo puedo agarrar muy bien porque están bien calientes pero es así como las debes de cortar para que sea más fácil después ya pasaron otros 4 minutos y es momento de sacar la zanahoria si te das cuenta ya está cocida pero no está para desbaratarse sino que ya está bien cocinada sin que se deshaga esta de misma forma lo vamos a cortar por la mitad después en cuartos y después en pedacitos pequeños ahora sí ya está lista nuestra pasta y es momento de mezclar todo como te lo dije bien fácil en un bowl vamos a agregar la pasta la salchicha el jamón por supuesto el apio también la piña que le va a dar esa frescura riquísima la zanahoria un poco de media crema en total son como unas 5 cucharadas y dos cucharadas de mayonesa esta es la mayonesa y la marca que a ti más te guste lo vamos a comenzar a mezclar muy bien para después rectificar el sabor con un poco de sal y a mí me gusta agregarle un poquito de orégano y si quieres que no te quede así muy pegada así muy que empieza a poner dura agrégale un chorrito de aceite de oliva lo vamos a comenzar a mezclar y como te lo dije en minutos vas a tener preparada una pasta fría bien rica ideal para acompañar tus comidas o inclusive esta que sea tu comida te la recomiendo muchísimo si quieres recetas y fáciles como esta no te olvides de compartir el vídeo de dejarme en los comentarios la frase edgar más recetas y con gustos de web preparar recetas como esta les agradezco muchísimo a todos su gran apoyo mi nombre es edgar y nos vemos hasta el próximo amigos